Yo muy enojaba Cuando esta canción Milanesa la pobita Cucaracha recta Señor Ella es nueva y no sabe qué hacer Bien ¿Por qué estamos acá? Porque te lo he encontrado ¿Viste que te dije? ¿Qué vas a decir si te pregunto? Mi mamá vendió cortina y mi mamá se ama de casa ¿Aman a nuestra patria? Sí No escucho Sí Entonces para los chicos que les gusta dibujar y escribir El ejército argentino organizó un gran concurso ¿Quién lo vio? Un soldado de la escuela ¿A dónde íbamos? Ayer Te dije que no podías escribir esto Te lo dije ¿Por qué lo escribiste? Escribí mal unas palabras ¿Corregir? No, no se puede Desde mañana te quedás en casa Tiro ir a la escuela Algunos no te van a matar A cualquiera lo pueden encontrar Como a tu prima Ernestina A cualquiera ¿Para qué querés que te den un premio? ¿No entendés nada? ¿Para qué querés que los militares te den un premio? ¿Un premio de qué? No te v También te voy a comprar ¡No te viento! Si t哥ボтоs 18 ¿Quién lo vio?